Y estamos en la recta final de este tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación en entornos virtuales y a distancia. Y a continuación pues vamos a tener ya para el cierre unas entrevistas, unos aportes de personalidades de la investigación de diferentes facetas, doctor Eduardo. Sí, nosotros tenemos que mostrarle al público la importancia para la Universidad Militar Nueva Granada, para la Facultad de Estudios a Distancia, para sus programas, para los grupos de investigación, los semilleros de investigación. Digamos este saber que vamos a traer acá, que son personalidades de todo tipo. Tenemos el maestro que lleva 30, 40 años, toda una vida en investigación. Tenemos también la versión de un maestro extranjero, europeo él, que nos comenta cómo orientar a los maestrantes. Muy importante esa mirada. Y tenemos como el reverdecer las nuevas generaciones formadas en investigación. La cantera. Va a ser una cantera, va a ser una conversación amena. Porque realmente para la red colombiana de investigación en entornos virtuales y a distancia, recibat para Ápice, para la Universidad Minuto de Dios, para el Politécnico Gran Colombiano, para la Universidad Santo Tomás, la Universidad Libertadores, es importante para esta red grande y otras que se me quedan. Es de verdad necesario mostrar al público y mostrar a la academia que no por ser programas virtuales de distancia se alejan de la investigación, sino que a nosotros también nos significa y para nosotros, como lo dice la ley 30, es una misión, es un objetivo misionar la investigación. Y por eso es que nosotros hacemos estos eventos en los cuales tenemos estas versiones tan innatas, tan generosas de nuestros invitados. Pues a mí no me resta más que felicitarlo a usted por ser el gestor, primero por ser el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Estudios a Distancia y por el éxito que ha tenido este tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación en entornos virtuales y a distancia. Así que pues, los invitamos a que puedan ver y apreciar estos aportes de estos investigadores. Sí, que este es un programa realmente, un eco del programa de la Vicerrectoría de Investigaciones con su línea de políticas en formación de investigación en y para la educación superior. Así que pues, iniciemos. Iniciemos. Y seguimos adelante con este tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación en entornos virtuales y a distancia. Doctor Eduardo, en este momento tenemos en línea a Laura Buitrago, ella es una joven investigadora. Sí, Laura Jiménez Buitrago Duarte, exactamente, es una docente profesional hoy día con maestría en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, quien fue, digamos, formada o nos acompañó por muchos años en el grupo de pedagogía didáctica de la educación superior PIDES. Laura fue en su comienzo joven investigadora, posteriormente fue asistente de investigación y hoy día funge como una docente ilustre en una de las grandes universidades de Bogotá. Pues, brindémosle pues la más cordial bienvenida a Laura Jiménez Buitrago. Muy buenas tardes por estar en línea con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Dónde se encuentra Laura? Bueno, en este momento estoy en la Fundación Universitaria Los Libertadores, donde actualmente pues soy docente de investigación. Laura, ¿y cuántos años vinculada con este interesante campo de la investigación? Bueno, yo comencé en el grupo PIDES en el 2014, más o menos, comencé siendo joven investigadora y pues ahí todo el proceso que acaba de explicar el doctor Padilla. Y pues vinculada desde ese tiempo, me gustó mucho la investigación, todo lo que tenía que ver con la investigación formativa y pues hoy también soy coordinadora de un semillero de investigación aquí en la universidad. ¿Y qué se necesita para alcanzar una buena perfilación como investigador en nuestro país o en el campo académico? Lo más importante es querer investigar, que le guste la investigación, que sea curioso, que se pregunte cosas, cómo, por qué, para qué. Y este tipo de cuestionamientos le generan todo ese espacio de quererlo investigar, precisamente. Entonces, desde una manera muchísimo más didáctica, nos hemos dado cuenta que si uno se da a la tarea de leer bien, tener una buena categorización de análisis, saber qué es una categoría de análisis, entender los procesos de investigación, entender las metodologías, saber cuál es ese proceso que se tiene que llevar a cabo, eso es lo que uno pues no lo convierte en un buen investigador. No es que yo sea experta en el tema, pero tener esta escuela me ayudó mucho a entender cuáles han sido esos lineamientos base que una persona necesita para llevar a cabo una buena investigación. Y podemos preguntarle a Laura Jimena en qué campos del saber, en qué áreas del conocimiento ha realizado investigaciones, qué producción intelectual ha desarrollado sobre el particular. Bueno, cuando yo comencé con el grupo PIDES, hicimos ponencias internacionales, trabajo de campo, fuimos a Medellín, a las diferentes universidades a realizar estos trabajos de campo para los instrumentos, realizamos también un artículo de investigación, con mi tesis de maestría también desarrollada durante mi labor como joven investigadora, tengo en editorial un libro que va a salir dentro de poco, y en los proyectos de investigación que he realizado ya aquí en la universidad, los libertadores, tengo un libro también en producción, un artículo de investigación, los semilleros, las ponencias internacionales, el día, bueno, en este año también realizamos una salida de campo a Icononso, municipio del Tolima, para poner todo como el posconflicto en un tema realmente de relieve académico, y sí, más o menos son esas las dinámicas de, pues empecé con pedagogía, los temas, seguí con el campo de las ciencias sociales, la didáctica, y pues ya en estos tres años he desarrollado investigaciones en el campo del posconflicto y todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Laura Jimena, en el proceso de investigación hay diferentes fases, bueno, pues una, digamos, es como los planteamientos de un problema, del proyecto, el tema de los antecedentes, de los marcos teóricos, bueno, las salidas de campo, el tema de la fase experimental, la fase de análisis, pero hay procesos también de publicación. ¿Cuáles serían, digamos, las áreas donde deberíamos hacer mucho más énfasis en la formación de investigación? Doctor, ¿se refiere a cuáles son esos temas? Es decir, el tema de ciencias sociales, pedagogía… Como investigadora, ¿a qué tema le pondría más atención en la formación de los semilleristas? Ah, bueno, eso es importante. Yo creo que la base y el principio fundamental es en la parte de estructurar las categorías de análisis a la hora de realizar la búsqueda documental, porque esa es la base para todo, si el estudiante no está y no tiene muy claro qué es una categoría de análisis, es cómo se buscan en las bases de datos los documentos, cuáles documentos son relevantes y cuáles no, cuáles son esas fuentes de información académicas que sí son verídicas y confiables a la hora de realizar un estudio, es lo complicado. Y, por supuesto, esa es la base. Si usted no tiene una buena categorización, si usted no sabe realizar este procedimiento, el resto de procesos le van a quedar truncados. Entonces, es importante comenzar por ahí, por aprender a identificar sus categorías de análisis. Laura Jimena, y a su juicio, ¿qué falta en las universidades en términos generales para incentivar en los estudiantes ese espíritu como investigador? ¿Qué les falta, digamos, a las instituciones para motivar más el desarrollo de estas tareas tan interesantes? Yo creo que, además del fomento como tal de la investigación, no es tanto de la universidad, va más que todo con el docente. El docente debe propender para que su estudiante tenga ese gusto por la investigación. Todos lo ven como, voy a hacer una tesis, ay, me tocó hacer tesis de grado, ay, no, tengo que hacer pasantía de investigación. No, eso debemos comenzar a fomentar desde el primer semestre el amor por la investigación, por la lectura de textos, la lectura crítica, el cuestionamiento diario. Eso es lo que principalmente falta, considero yo a mis colegas, los docentes, que la mayoría son, pues, no tienen un amor por la investigación, por tanto no lo fomentan en sus estudiantes. Entonces, y ya a nivel institucional, el acompañamiento, digamos que en cuestiones financieras también hay veces es muy corto, es muy limitado. Se entiende que, por supuesto, otros temas, la academia, la parte de proyección social, son importantes para una institución, pero la investigación también hace parte del eje fundamental, pues, por supuesto, de cualquier deber ser y núcleo central de una universidad. Entonces, las apuestas financieras también son importantes y este acompañamiento. Y además, por supuesto, esa visibilización del estudiante. Lo importante y la parte como de resaltar al estudiante que investiga, los premios, ese tipo de incentivos, yo creo que también hacen parte para todas las universidades. Laura Jimena, finalmente, como estamos en unos semilleros que están en la línea de la virtualidad y a la distancia, pues, se hace necesario el uso de las tecnologías de información y comunicación, los software para análisis de datos. ¿Nos quisieras dar como alguna recomendación de este uso en la investigación? Bueno, sí, es muy importante tener a la mano herramientas tecnológicas que le permitan volver un poco más eficaz el proceso investigativo. Por ejemplo, nosotros, y lo aprendí con el doctor Padilla, el software Atlas T es muy importante a la hora de analizar esas categorías, de analizar los instrumentos de medición, de generar una buena categorización para realizar la investigación. Entonces, en la medida en que las herramientas que se nos estén dando sean bien utilizadas, por supuesto que son una herramienta fundamental que uno tiene que tener a la mano para que el proceso investigativo no sea tan demorado, no se vuelva un poco más tedioso de lo normal, sino que por el contrario se dinamicen estas propuestas que nos da, el mundo tecnológico nos da bastantes herramientas. Si usted es un semillero, no puede, y lo decimos ahora, es virtual, hombre, qué bueno hacer una clase por Collaborate, por ejemplo. Entonces, o utilizar Mendeley, o el Atlas T, o el N-Vivo. Uno tiene unas herramientas y unos software específicos que nos posibilitan abrirle al estudiante un mundo maravilloso que es la investigación. Bueno, muchas gracias. Agradecerle de manera muy especial estos minutos a Laura Jimena Huitrago, que nos comparte sus experiencias y su paso por este maravilloso campo de la investigación. Laura, feliz resto de jornada. Muchísimas gracias y este es un evento maravilloso que espero se repita. Muy bueno, ok. Este es el tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación en entornos virtuales y a distancia y tenemos más invitados especiales a esta hora, doctor Eduardo. Sí, señor. Nos acompaña el doctor José Duan Maringallego. Él es de la Universidad Santo Tomás de aquí, ¿no?, de acá a Bogotá. Es un eminente personaje en el ámbito académico y disciplinar. Es un epistemólogo de sangre, tiene bastantes publicaciones, pero lo de las experiencias exitosas con el maestro José Duan es quien formó y fundamentó el doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás. Entonces, él nos aporta, digamos, mucho conocimiento en tema de la formación en y para la investigación superior a nivel doctoral. Entonces, en eso nos vamos a ver beneficiados en este día con los aportes del doctor José Duan Maringallego. Pues un agradecimiento especial para el profesor José Duan. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra y dónde está? Cuéntenos, empecemos por ahí. Buenas tardes. Pues un saludo para todos, para ustedes y para todos los que me escuchen. Estoy aquí desde la Universidad Santo Tomás. Estoy a la orden y a disposición para que ustedes me hagan las preguntas que consideren pertinentes. Gracias por la invitación, especialmente al doctor Eduardo Padilla. Antes de entrar en materia, solamente una pregunta de Cultura General. ¿Cuánto tiempo en el apasionante campo de la investigación? Aquí en el doctorado, pues en la educación llevo más de 40 años, ya se supone, pues, por la edad. Más de 40 años en la educación, pero aquí en la Universidad Santo Tomás, tengo ya más de 20 años de estar aquí con la universidad. He estado siempre en los programas de posgrado, especialmente en las especializaciones, maestrías, y ya vamos a cumplir 10 años en el doctorado en educación. Bueno, ¿y qué le falta a la educación superior en Colombia para poder promover más doctores y promover más investigación científica? Sí, yo creo que la universidad todavía tiene que desarrollar muchos aspectos relacionados con los doctorados y con la investigación. Claro que los doctorados aquí en Colombia son prácticamente recientes, porque hasta el año 2010 solamente teníamos tres doctorados, que era el de la Red Ruta de Colombia, el institucional y el de la Universidad de Antioquia. A partir del 2010, iniciamos nosotros aquí en la Universidad de Santo Tomás con el primer doctorado de una universidad, doctorado en educación, me refiero, a doctorado en educación en una universidad privada. Ya hay alrededor de 23 doctorados en todo el país sobre educación. Pero los esfuerzos que se están haciendo y, digamos, estos programas, como son muy nuevos, todavía estamos aprendiendo muchísimo de qué es un doctorado y cómo se deben desarrollar. Los doctorados teniendo en cuenta las necesidades de nuestro país, que son diferentes a las necesidades y las exigencias, por ejemplo, de los Estados Unidos que llevan ya tradiciones largas y principalmente Europa. Entremos por ahí. ¿Qué le parece si le preguntamos al doctor José Iván Maringallego cómo es esa, digamos, cuál es la esencia de la investigación en los doctorados? ¿Qué competencias, qué buscamos en estos doctorandos y cuál sería el sentido de la educación hacia esa mirada, hacia ese campo de generar conocimiento que es como una dificultad en la educación no solo colombiana sino latinoamericana? Y además, ¿cómo ves el mismo concepto de investigar en y para la educación superior? La esencia de los doctorados es precisamente la investigación y todo lo que se desarrolla en el doctorado debe estar en función de la investigación. Esta investigación se plasma en las tesis doctorales, por lo tanto, digamos que el corazón de un doctorado es una tesis doctorada, es una tesis, pero como resultado de un proceso de investigación. Para en el campo de la educación, pues nosotros estamos investigando en dos partes de la educación, que es la educación en sí y los fenómenos o los problemas de la pedagogía. Y hacemos esa distinción sin separarlos entre lo que es investigar en educación e investigar en pedagogía. Las investigaciones en educación están más fundamentadas en los grandes problemas, por ejemplo, de políticas educativas, de normas legales, de problemas para la paz y otros problemas que tienen que ver con la educación. Pero las investigaciones relacionadas con la pedagogía ya están mucho más centradas en lo que son las relaciones docente, estudiante y currículo. Por ejemplo, investigar en currículo, investigar en evaluación, investigar en didáctica, etc. Muy interesante los aportes del doctor. Es bastante complejo. Yo hace muy poco tiempo veía una publicación periodística y parece que no es un problema exclusivo de Colombia, sino a nivel mundial, y es el tema de ansiedad o de desasosiego que genera en las personas que participan de un doctorado, de los estudiantes. ¿Es tan complicada la experiencia de participar en un doctorado? ¿Es tan difícil para generar este tipo de problemas, de ansiedad, de dificultades, digamos, de comportamiento? Sí, quizás nosotros hemos tenido el mismo problema con nuestros estudiantes acá. Ellos a veces se crean esas situaciones de ansiedad, de tensión por el trabajo. Más es por la exigencia que se tiene para la construcción de tesis doctorales, en razón de que una tesis doctoral pues se exige mayor profundidad, por ejemplo, que un trabajo de maestría, mayor novedad, originalidad y especialmente encontramos en los estudiantes que ellos tienen muchas dificultades y deficiencias para la escritura científica, teniendo en cuenta que nosotros ya o la ciencia misma ha establecido, ha generado un nuevo, digamos, género literario que es la escritura científica. Y como, digamos, digamos así que las exigencias, por ejemplo, para publicar un artículo científico son muy altas y para publicar en revistas indexadas de, digamos, de top, revistas top, si las exigencias son muy altas, entonces también es necesario que desde el doctorado ellos se preparen para esas tareas especialmente de divulgar y publicar el conocimiento. Y siempre nos están midiendo es por la calidad de las tesis, por la profundidad de las tesis, la novedad y la originalidad que se desarrolla en un doctorado. Porque no tendría sentido que ellos repitieran lo mismo que se repite, digamos, como en las maestrías o en las especializaciones. El conocimiento tiene que ir avanzando cada vez más en los programas de doctorado. Doctor José Duván, ¿qué tal importante es el uso o la compañía de los otros en términos de redes académicas y redes de investigación? ¿Qué tan beneficioso para un doctorado que él tenga a sus pares fuera del país, en otras estancias, en otros contextos y que se pueda abrir ese diálogo de saberes para que nos permitan, digamos, hacer una interrelación con el saber también, pero también con los contextos de otros países y otras problemáticas, para como volver a mirar lo nuestro pero distinto. Es que a veces vemos que los investigadores como que miran las problemáticas en Colombia, pero al no tener una comparación, al no tener una alternativa de… Se aíslan. Se aíslan y terminan como ensimismados. Entonces, hay unas investigaciones que nos comienzan a preocupar es por eso. Entonces, ¿qué tan benéfico es que haya redes, que ellos se movilicen, que viajen a otros países, a otras culturas, a otros contextos, para venir a revisar, digamos, de una manera mucho más concreta las problemáticas nuestras? Sí, me parece que es muy importante y nosotros ya estamos trabajando en esto también. Porque, aunque el trabajo de tesis es individual, sin embargo, todo ese conocimiento tiene que compartirse con los demás. Porque, pues, yo creo que la problemática no es de una persona, sino de la sociedad y del mundo. Entonces, nosotros ya venimos trabajando mucho con redes y también para que los estudiantes ellos se organizen a través de las redes y se compartan estos conocimientos. Parece que eso enriquece mucho el trabajo y, digamos, no solamente la divulgación, sino la adquisición de nuevos conocimientos y las nuevas problemáticas que se desarrollan en el mundo entero, en el país y en el mundo entero. Bueno, finalmente, preguntarle al doctor José Duán, ¿cómo nos aporta las tecnologías de información y comunicación el uso de software avanzado? Porque, pues, estamos en la reunión de grupos y semilleros, pero virtuales y a distancia. Entonces, ¿cómo decirle a los, sí, a los tutores, a los docentes y a los mismos estudiantes que el uso del software, el uso de algunas tecnologías de información y comunicación o tecnologías de aprendizaje y conocimiento es vital para su quehacer en investigación? Pues, yo considero que hoy nosotros no nos podemos aislar de lo que son todas las nuevas tecnologías, todas las tecnologías de la información y de la comunicación, porque hay, primero, no solamente como medios o mediación, sino también como, digamos, elementos de, en donde nosotros encontramos toda la información, ¿sí? No, no podemos nosotros en ningún momento, digamos, descuidar lo que son los medios y las mediaciones, todas las tecnologías. Por ejemplo, este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros a través de esta comunicación o de este encuentro, llamémoslo así de pares, podría decirse de pares. Pues, me parece que es muy importante y que ya nosotros mismos ya lo estamos viendo, qué importante es, son todos estos instrumentos tecnológicos para, repito, no solamente para divulgar y conectarnos con el mundo, sino para encontrar en estos mismos instrumentos toda la información que necesitamos para el desarrollo del trabajo científico de la investigación. Pues, muy importante tener una voz calificada, como la del doctor José Duván Marín Gallego, en este tercer encuentro, en este tercer evento de investigación con grupos y semilleros de investigación, aquí en la Universidad Militar Nueva Granada y en nuestra Facultad de Estudios a Distancia. Seguimos adelante con este importante evento, doctor Eduardo, a esta hora otro invitado especial. Sí, en esta vez es el doctor Francisco Conejo, de la Universidad de Valladolid, es un importantísimo investigador en el área de ciencias sociales, en el área de educación, el aprendizaje, en sistemas cognitivos, quien también nos apoya a la maestría en educación de la Universidad Minuto de Dios. Él es una persona muy conocida en el ámbito educativo y nos está acompañando en el evento con una ponencia muy interesante. Bueno, preguntemos especialmente al profesor Francisco Conejo, ¿cuánto tiempo en el campo de la investigación, qué experiencia ha tenido en esta interesante área de la investigación? Bueno, llevo ya trabajando seis años con un proyecto, con una línea de investigación dentro de una maestría, que es la de autorregulación del aprendizaje. Actualmente estamos ya cerrando resultados un poco de cada uno de estos proyectos. Ya tenemos algunas publicaciones hechas en revistas indexadas, también hemos generado ponencias, en este sentido, con un factor psicopedagógico, vamos a llamarlo así, pues que realmente tiene una intervención directa en nuestros estudiantes y que es necesario ponerle especial atención para focalizar un poco la importancia que tiene este factor en nuestro mundo educativo. Me disculpan un poquito el ruido porque estamos casi en plena evacuación por tema de marchas aquí en la universidad. Entonces, pues espero atender también con la suficiente calidad y ustedes requieren este diálogo. Doctor Francisco, durante mucho tiempo hemos, digamos, seguido sus líneas en temas de investigación y nos parece importante los aportes hacia la formación en y para la educación superior de los procesos de investigación. ¿Tiene usted como una, digamos, como una opinión, como un concepto más bien de cuáles serían las competencias que requiere un docente tutor en que nos colabore, que nos ayude, que nos dé pie para que este proceso de investigación salga adelante? Bueno, el tema de la investigación en educación superior requiere de una especial atención, ¿verdad? Hace poco salía un artículo en uno de los periódicos españoles más reconocidos, que es El Mundo, donde hablaba de que apenas un 30-40% de los docentes de universidad realizan investigación, hacen investigación. Entonces ya eso es un dato revelador de lo que realmente nosotros como docentes tenemos que promover en nuestras instituciones de educación superior. Es cierto que la investigación requiere de un conocimiento, es muy cierto también que la investigación requiere de un proceso sistémico, de una regularización, de una verificación, de una ética también investigativa. Ahí tenemos ya unas claves, digamos, donde el docente tiene que asumir un rol líder con respecto a transmitir esto a sus estudiantes. Pero yo pienso que por encima de todo esto se encuentra también el motivar a los estudiantes para que realicen a través de la curiosidad pequeñas indagaciones, pequeños estudios, donde nosotros como docentes podamos acompañar esos procesos. Yo creo que lo fundamental es despertar en el estudiante ese espíritu indagativo, ese espíritu de curiosidad y sobre todo que vea que la investigación realmente tiene un impacto supremo en el saber, en el conocimiento. Nosotros podemos ser, como digo, contenedores o recipientes de conocimiento, de sabiduría, pero realmente es la investigación la que nos hace avanzar, ¿no? A través de refutar o acompañar y reforzar teorías, visualizar nuevas líneas de investigación y sobre todo dar respuesta a los problemas reales. Yo creo que ahí está un poco la clave de que la investigación esté bien valorada, ¿no? Que no quede solo en la recepción de artículos científicos, de indicadores para el Ministerio de Educación o propiamente para las universidades, sino que veamos que esa investigación que estamos desarrollando tiene un impacto directo en la población. Y como docentes, nosotros podemos trasladar eso también a nuestras aulas, a nuestros salones de la universidad y motivar a nuestros estudiantes para que entiendan que la generación de conocimiento es irreversible sin un proceso de investigación. Que realmente todos tenemos que ser investigadores en la realidad y en la vida porque es el medio que nos constituye para resolver problemas también. Yo quería hacer una pregunta con el permiso del doctor Eduardo y tiene que ver con la escritura, que a veces se convierte como en un tabú de esta creación científica, de la investigación, de la construcción de artículos. ¿Nos puede, profesor Francisco Conejo, dar alguna recomendación, algún consejo o desde su experiencia personal, alguna recomendación para la iniciación en la escritura en el campo de la investigación? Bueno, la primera realidad, y yo voy a hablar un poco como docente de maestría con un gran volumen de estudiantes que están pasando y han pasado por este proceso y evidentemente pues cada estudiante tiene unas características particulares y una de esas competencias pues es la escritura. No vamos a negar que hay estudiantes o vamos a decir investigadores en formación que tienen una mejor redacción, que han tenido unas habilidades lectoescritoras mucho más amplias y otros más reducidos. Este punto de partida diverso, a diversas escalas, no tiene que ser un obstáculo. Realmente nosotros tenemos que asegurar en el estudiante que entienda que la escritura es fundamental. Quiero decir, el saber transmitir lo que estamos haciendo en la investigación es lo principal. Yo puedo ser un muy buen investigador, realizar unos muy buenos procesos de trabajo de campo, de diseño de instrumentos, de validación de los procesos internos sistémicos, pero si no tengo la habilidad o capacidad de escribir de una forma clara, coherente, con una buena sintaxis, incluso visualmente con la estructura de normas APA si nos las están requiriendo, por ejemplo, o Vancouver. Si no tengo estas habilidades, va a ser muy difícil que yo pueda transmitir todo lo que estoy haciendo. Aparte que eso es un filtro importante, por ejemplo, para someter una investigación a un artículo indexado o a una ponencia. Si el escrito no está bien hecho, no está bien redactado, es muy probable que por mucha calidad que tenga la investigación, no los dejen, pues digamos, o no los acepten, en este caso, pues lo que es la difusión, ¿no? La publicación. En este sentido, hay que hacer un trabajo como docentes también en la escritura y en la redacción. Creo que son competencias que a una altura de maestría de posgrado nosotros debemos de impactar en el estudiante para que entienda que eso es básico y el estudiante debe trabajarlo. La universidad también tiene que dar respuesta a través de cursos formativos externos o complementarios que ayuden, en este caso, a que el estudiante tenga ese nivel escritor que realmente, pues como digo, es una competencia básica en el mundo de la investigación. Hemos revisado que muchos de los procesos de formación en investigación como que se ven ajenos a luz de las tecnologías y estamos, digamos, buscando que se investigue en y a la distancia. Cuando nosotros tenemos facultades como los nuestros programas, como nosotros, una de las preocupaciones de los estudiantes y, ¿por qué no?, de los padres de familia y en sí mismo de la masa crítica, la academia, los pares, es que nosotros, ¿cómo hacemos para investigar? Es importante, es importante un poco destacar lo que estás diciendo, incluso puedo generar que nosotros que tenemos un programa de educación totalmente virtual, 100% virtual, con los estudiantes, con los maestrantes. Muchas veces ellos mismos se inhiben de utilizar esos sistemas TIC, por ejemplo, como software de análisis de datos, y hay un desconocimiento también por falta quizás de capacitación en el manejo de sistemas como Atlas TIC, como SPSS, que nos permiten analizar una cantidad y un volumen de datos muy amplio para obtener también unos resultados más significativos y menos sesgados. Entonces, en ese sentido, tenemos que aproximar las tecnologías al estudiante, pero como una herramienta de ayuda. Hemos tenido el efecto contrario, quizás por presionar en la utilización de este tipo de recursos, el estudiante tiene que gastar un tiempo considerable en su formación, en aprender a manejar el software, en entender también ese programa para el análisis de datos, y es un tiempo también valioso para que el estudiante haga un proceso de análisis, quizás en una base, por ejemplo, básica como puede ser Excel. Entonces, a veces tenemos como esas contradicciones, pero es necesario que también haya una respuesta por parte de la universidad en la capacitación de estos módulos de herramientas TIC que nos permiten también ayudar a las investigaciones, a que permita un mayor análisis de ese volumen de datos, y, digamos, consecuentemente, pues la calidad de los trabajos investigativos sea superior. Muchas veces encontramos que incluso el propio docente no tiene esa capacitación, no conoce los programas, entonces es muy difícil que pueda transmitir al estudiante pues la utilización de esos recursos tan valiosos, ¿cierto? Entonces ahí la responsabilidad diríamos, bueno, es del docente, en parte, porque la universidad, como digo, también tiene que dar respuesta en esas capacitaciones y quitarnos un poco el miedo, como por ejemplo podemos observar con las metodologías cuantitativas, ¿no? Que son puramente matemático-estadísticas en cuanto al análisis de datos. Entonces la universidad también tiene que desmitificar ese miedo de los estudiantes sobre todo, pero también de algún docente en la utilización, pues, de metodologías mixtas o metodologías cuantitativas en sus trabajos, que son también muy valiosas. Mira, esa es entonces una de las situaciones que, como lo está diciendo el doctor Francisco Conejo, es por superar. O sea, hay un tabú que no usemos las TIC o que sí las usemos, pero lo ha dicho eficientemente. El tema está por la capacitación y, digamos, la habilidad de los docentes para el manejo eficiente de estos softwares. Pero qué tal de las redes, doctor Conejo, qué tal de las redes de maestros, de buscar el par en otros lados, en otros sitios, que haya convergencia o nodos, que llamamos hoy día, en temas que son de suma importancia en la investigación, sobre todo si estamos hablando en la educación superior, ¿no? ¿Qué le podemos orientar en este día de investigación de información y para la educación superior a que los maestros y los estudiantes tengan, digamos, la posibilidad de acceder a redes de conocimiento, redes científicas y, por qué no decirlo también, hacer movilidades a esos centros de investigación, facultades, o como los tengan constituidos, para que, por medio de pasantías, por medio de estancias cortas, podamos, docentes y maestros, encontrar que las problemáticas condenen en diferentes lugares. Es cierto que estas tendencias que estaba hablando usted, últimamente, digamos, en los últimos años, han mejorado, ¿no? O sea, realmente, sí los docentes observamos que van entrando en redes, que ya no tienen miedo en mostrar sus investigaciones, en ponerlas también a juicio de otros pares y otros profesores de otras universidades. Eso es positivo, eso es beneficioso y eso es obligatorio en el mundo científico, ¿no? Creo que se han dado pasos importantes también en el mundo de la movilidad también. Creo que el propio agenciamiento de proyectos en convocatorias hace ya que una persona que quiera presentar un proyecto tenga que ser multidisciplinar, tenga que conversar y dialogar con otras facultades que no sean las suyas, porque eso es lo que realmente a la hora de la evaluación le van a dar más puntos. Y eso es un beneficio también para la sociedad, porque son distintas miradas en un objetivo común para resolver un problema o varios problemas. Tenemos que utilizar, y esto es una cosa que infrautilizamos en el mundo académico, y es, por ejemplo, este tipo de diálogos vía, por ejemplo, Skype, vía, por ejemplo, plataformas de diálogo virtuales, que pueden hacer un trabajo igual de importante que la presencialidad. Y nos ahorran también, en ese caso, un presupuesto valioso para otro tipo de gastos dentro de los procesos de proyectos de investigación. Y eso lo hemos explotado poco. Todavía seguimos creyendo en el viaje de dos semanas a otra universidad, en la estancia, que tiene unos valores agregados importantes, no hay que descuidarlo, pero dejamos de lado esas otras oportunidades que nos brindan las herramientas digitales para ponernos en contacto, dialogar, transmitir e intercambiar conocimiento y ayudar también a la consolidación de esos proyectos que no queden en un nivel nacional, sino en un nivel internacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que se han dado pasos importantes, que hay una movilidad también académica, por supuesto, pero nos falta todavía exprimir aún más las TIC para que esa movilidad, el presupuesto o la distancia no sea un impedimento a la hora de generar proyectos entre distintas universidades. Pues sumamente enriquecedor el aporte y la participación del profesor Francisco Conejo de la Universidad de Valladolid hoy en este encuentro, el tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación en entornos virtuales y a distancia. Doctor Eduardo. Un agradecimiento enorme para el doctor Conejo y esperamos continuar en contacto con él y que podamos hacer, como lo manifestó abiertamente, una red importantísima de educación que fortalezca la investigación en y para la educación superior a partir de redes y de amigos en otras ciudades y contextos. Y con estas presentaciones, con estas intervenciones, doctor Eduardo, pues damos finalización formal a este tercer encuentro de grupos y semilleros de investigación en entornos virtuales y a distancia, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal PAE dice en YouTube y puedan hacer seguimiento de esta transmisión y de todas las intervenciones de los investigadores que hemos tenido como invitados en esta jornada. Sí, realmente no tenemos sino la gratitud para aquellos ponentes principales y también a los grupos y semilleros de la red colombiana de investigación en entornos virtuales y a distancia, recibat, quienes han hecho sus aportes, que nos han enviado sus papers y también sus presentaciones y pues han sido corridas hoy a los pares evaluadores para que sin duda alguna, pues miremos la posibilidad de publicar algunas y emitir las otras. La verdad, esta es una reunión de personas y de mentes brillantes, por un lado, pero sin duda alguna, pasará la historia es por los recuerdos y por los aportes en investigación de los grandes maestros. Así es, doctor Eduardo, pues a ustedes agradecerles nuevamente de manera muy especial y nos veremos en otra ocasión con otro evento académico de especial importancia para nuestra facultad. Muchos éxitos, feliz jornada. Unos buenos días para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!